Bien, hola, soy Jaime Oviedo, vamos a continuar entonces este ejercicio de ilustrar nuestra conciencia para un voto informado, libre, ¿verdad?, desde el punto de vista de nuestra fe creyente, cristiano, católica, en base, ¿verdad?, a este documento de Mons. Carlos Oviedo Cavada, quien fuera arzobispo de Santiago y que nos ha parecido pertinente difundir a través de este medio, dado, como señalábamos en videos anteriores, ¿verdad?, la lamentable situación que se produce al no tener acceso a este documento por otro medio. Las ediciones impresas ya están agotadas hace varios años y ha habido un conjunto de personalidades y de laicos de nuestra iglesia no menor que nos han pedido poder volver a poner en actualidad y al acceso de ustedes este documento para informarse, ilustrarse, ¿verdad?, y poder tener una posición clara respecto a este evento cívico magnífico y de graves consecuencias para el devenir histórico de nuestra nación. Por lo tanto, ¿verdad?, este documento que está fechado en el día 24 de septiembre de 1991 en la ciudad de Santiago, dice en su quinto apartado que pasamos, ¿verdad?, a compartir. Anticonceptivos, aborto, divorcio. Vigencia plena de la Humane Vitae. Las campañas anticonceptivas entre la juventud son especialmente indignas porque en una edad en que la conciencia moral aún no está bien formada ni tiene todavía sus defensas propias, se fomenta de modo artero esa ruinosa mentalidad anticonceptiva que tanto daño está haciendo hoy a toda la humanidad. Me remito, pues, a la profética enseñanza de la Humane Vitae, de Pablo VI, apelando con ella a la conciencia de célibes y casados, de jóvenes y mayores, no es lícita la utilización de ningún mecanismo artificial de hechura física o química que, comillas, en previsión del acto conyugal durante el cumplimiento o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin a corto, fin o como medio, perdón, hacer imposible la procreación. Esto está en el documento magisterial pontificio Humane Vitae, en el numeral 14. Esta afirmación tiene su fundamento último en el altísimo valor que la Iglesia concede al amor humano auténtico. La verdadera naturaleza y nobleza del amor conyugal se revelará cuando éste es considerado en su fuente suprema, Dios, que es amor, el Padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Esto está en Efesios capítulo 3, verso 15. Enseña la misma Humane Vitae en su numeral 8. Y desde esta perspectiva añade que las notas características del amor conyugal son las siguientes. Un amor plenamente humano, es decir, sensible y espiritual al mismo tiempo. Un amor total, esto es, una forma singular de santidad personal con la cual los esposos comparten generosamente todo sin reservas indebidas o cálculos egoístas. Un amor fiel y exclusivo hasta la muerte. Y un amor fecundo, que no se agota en la comunión entre los esposos, sino que está destinado a prolongarse, suscitando nuevas vidas. Esto está en Humane Vitae numeral 9. Si faltase cualquiera de estas importantes notas características, el amor humano se desnaturalizaría, contribuyendo con ello a que los hombres pierdan el sentido de su existencia, que no es otro que el amor. Esta norma que declara ilícita la anticoncepción, más allá de cualquier circunstancia eventual, arraiga universalmente en lo profundo de la naturaleza humana, y abarca la totalidad de la conducta sexual del hombre y de la mujer. Su desconocimiento y su violación sistemática caracterizan hoy a la civilización de la anticoncepción, uno de cuyos efectos más tristes es la promiscuidad sexual con sus consecuencias que tanto lamentamos. El respeto de esta norma representa hoy un camino para lograr, como uno de sus muchos efectos bienhechores, la deseada rectitud moral de la juventud. También retienen hoy su plena validez, los argumentos demográficos éticos de la Humane Vitae. Ante cualquier política nacional que intentara reducir más nuestra ya deprimida natalidad, y esto está en el numeral 17 de este documento, Pontificio Humane Vitae. El crimen del aborto. No puedo dejar de señalar en este contexto la singular malignidad ética del aborto, por dramático que puedan ser algunas de las situaciones que lo motivan, especialmente en las adolescentes. Y sin olvidar que son frecuentes también las motivaciones superficiales. Fundada en el más puro egoísmo, debo advertir que el aborto no es, como eufemísticamente se dice, una mera interrupción del embarazo, sino un homicidio perpetrado contra la más inocente e indefensa de las criaturas. El óvulo fecundado y el feto no son una célula o una masa informe de células, sino un nuevo ser vivo de naturaleza humana, que porta ya en sí, desde su concepción, quien no desea un embarazo debe abstenerse del acto que lo produce y no asesinar el fruto de sus entrañas. Por otra parte, legalizar este crimen con el fin de impedir los peligros del aborto clandestino es un acto inconsecuente, porque el aborto legalizado no resuelve los problemas del aborto clandestino, ni disminuye su número. Multiplica, en cambio, de manera pavorosa, el mismo, el número total de abortos. Espero firmemente que nuestros legisladores tendrán la entereza moral de no hacerse cómplices en Chile de semejante matanza de inocentes, que en lugar de poner al país en la senda del progreso, lo precipitaría por un camino de degeneración moral que conduce hacia la cultura de la muerte que hoy debasta a tantas naciones sobre la tierra. No en vano, un aborto deja en la frustrada maternidad de la mujer un trastorno psíquico y moral que con frecuencia la acompaña durante toda su vida. La Iglesia no necesita tener que demostrar ante la sociedad chilena cómo le importa la vida y la protección de los derechos humanos. Ella ha dado pruebas a una costa de cierta incomprensión social que el derecho a la vida es inviolable. Por ello, no titubeo en condenar con todas sus fuerzas la existencia de torturas, de detenidos desaparecidos, de asesinatos, de terrorismo. Desde esta misma experiencia, que valoriza profundamente la vida, rechazamos, desde lo más profundo de nuestra conciencia, la práctica del aborto. A la extrema crueldad que representa el deshacerse de criaturas indefensas se suma la habitual impunidad de quienes cometen estos delitos y la subsiguiente degradación moral de la sociedad en su conjunto que o bien acepta un cierto grado de complicidad aduciendo diversas razones supuestamente poderosas o bien cierra sus ojos indolentemente porque no quiere saber nada que perturbe su adormecimiento moral. El divorcio no debe legalizarse. Una de las características esenciales de la llamada sociedad permisiva en muchos países del mundo es la desintegración del núcleo familiar. Promovida y consagrada mediante la legalización del divorcio con disolución del vínculo conyugal. En Chile debemos lamentar que ya se haya presentado un proyecto de ley en tal sentido y que, aún sin una ley de tal especie, las nulidades fraudulentas y las convivencias de facto estén en la raíz de las tendencias a la promiscuidad sexual entre los jóvenes. La legalización del divorcio empeoraría enormemente esta situación asestando un gravísimo golpe a la formación ética de la juventud. La Iglesia quiere extremar su solicitud pastoral para ir también en ayuda de las parejas que enfrentan una severa crisis conyugal. Pero rechaza el argumento según el cual la ley de divorcio pretende resolver los casos dramáticos de la pareja cuyo matrimonio se ha vuelto inviable. En definitiva, la ley de divorcio sólo conseguiría multiplicar considerablemente el número de rupturas conyugales a lo largo de todo el país en virtud de un efecto psicológico-moral que debilita las mejores fuerzas defensivas de las parejas en crisis. Al ofrecerles el camino fácil determinado por el instrumento legal convierte en irreversibles las crisis que, de otra manera, hubiesen podido resolverse. Los cristianos saben que el camino del hombre hacia el destino de felicidad que Dios les ha preparado pasa por la experiencia de la cruz. Precisamente en el corazón de esta experiencia reside la libertad que el hombre puede conquistar para su vida. Se aprende a ser fiel al compromiso contraído con otra persona sólo por amor a ella y más allá de cualquier cálculo acerca de las consecuencias que tal compromiso pueda traerle para su vida. La espiral del divorcio Es bien conocida la espiral del divorcio que la experiencia ha verificado más allá de toda duda razonable en tantos países. El divorcio trae más divorcio. Además se multiplica el número de hijos que por el divorcio de sus padres sufren tremendos desgarros interiores y con frecuencia quedan psíquica y moralmente a la deriva. El divorcio muestra ante los jóvenes el modelo legalmente consagrado de un amor provisorio inestable incapaz de sobreponerse a las vicisitudes de las pasiones de las debilidades y de las circunstancias. Más que cualquiera ideología destruye en el fondo de los corazones juveniles la disponibilidad hacia la experiencia de un amor conyugal indisoluble capaz de trascender las incomprensiones y el pecado humano por la fidelidad y la obediencia mutua de quienes se han ofrecido el uno al otro para compartir totalmente sus vidas. En muchas partes del mundo observamos la consecuencia penosa de los siguientes hechos causalmente ligados entre sí. A la separación de los padres sigue el sufrimiento afectivo de los hijos y a menudo también su aflicción económica. Su soledad frente a la vida trae habitualmente consigo una deficiente y a veces hasta inexistente formación moral. A partir de tal situación ocurre muy a menudo que tengan relaciones sexuales tempranas. En casos no poco infrecuentes tales relaciones motivan un embarazo no deseado y el recurso al aborto. Coetáneamente suele realizarse un matrimonio inmaduro. Tal matrimonio recurre con toda probabilidad al control de la natalidad y está expuesto también al adulterio. Con ello aumentan las posibilidades de que tal matrimonio concluya en divorcio. Y luego en un círculo vicioso un destino análogo para los eventuales hijos. No podemos querer para Chile este círculo ya evidente en otras partes y que empieza a prodigarse peligrosamente entre nosotros. El fortalecimiento del núcleo familiar Toda política que quiera mejorar la educación moral de la juventud pasa por lo inverso del divorcio. Por el fortalecimiento del núcleo familiar a través de variadas medidas legales educativas sociales culturales y éticas destinadas a hacer feliz a la pareja y a su familia. y así a prevenir el divorcio y a fomentar el círculo causal inverso de un amor perdurable que engendra más amor perdurable de una generación a otra. Invito a todos a dar forma a esa ecología humana que Juan Pablo II ha definido recientemente en la Centesimus Anus ecología que tiene como primera estructura fundamental a la familia en cuyo seno el hombre recibe las primeras nociones sobre la verdad y el bien aprende que quiere decir amar y ser amado y por consiguiente que quiere decir en concreto ser una persona numeral 39 de este documento pontificio a la nota tiene que quiere decir chelibir sea 单 o officials you CC por Antarctica Films Argentina